Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles en esta ocasión desde nuestro departamento base aquí en París 2024, al noreste de esta capital francesa, en un día marcado por la lluvia, pero también por buenos resultados por parte de algunos de nuestros deportistas mexicanos. Quiero arrancar con lo que hizo Gabriel Castaño en la prueba de los 50 metros libres en natación, primero calificándose a las semifinales y posteriormente ya en esta etapa, aunque no pudo cristalizar su sueño de avanzar a la gran final, sí concluyó en lo general en la decimoquinta posición. Tener un nadador entre los primeros 16 del mundo no es cosa menor, no es un detalle menor, así que aplaudir y por supuesto ponernos de pie luego de esta gran actuación que tuvo Gabriel Castaño. Por otra parte, también resaltar lo que hizo el equipo mexicano de salto ecuestre, sorprendiendo y llegando a la gran final de la prueba de esta disciplina, se estará disputando precisamente este viernes, así que suerte, suerte para el equipo mexicano de salto ecuestre, la verdad es que nos llena de muchísima alegría, no estaba en el radar esta maravillosa actuación, sin embargo, bueno, pues sorpresas tan agradables como estas siempre son evidentemente bienvenidas. Y bueno, por último, yo creo que sí vale la pena también destacar lo que hizo Alegna González en la marcha, en los 20 kilómetros, al concluir en la quinta posición, si bien decía Alegna que no se siente contenta con el resultado porque prácticamente es el mismo que consiguió hace tres años en Tokio 2020 más uno, la realidad es que también notar que se mantiene Alegna en un nivel óptimo, pues es importante, es también digno de valorar en todo sentido. Ya en el carácter internacional hemos venido hablando en los últimos días de lo que ocurre precisamente en el tenis. Dos de los favoritos siguen avanzando, uno de ellos el señor Novak Djokovic, que se estará enfrentando a Musetti en los cuartos de final, mientras que Carlos Alcaraz, el español, se estará midiendo al canadiense Félix Oyer, alias Sim. Así que cuartos de final que sacan chispas será precisamente en la jornada de este viernes cuando todo se defina en estos duelos de vida o muerte. Amigos de Vértigo Político, por ahora lo más importante de la jornada acá en París 2024, seguimos informando y yo les invito, como lo hemos venido haciendo también en los últimos días, a que no se pierda la información en Vértigo Político, visite nuestras plataformas para que valore, para que vea toda la información que estamos preparando desde París 2024. Les mando un fuerte abrazo.